Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Espacio Abierto. En el programa de hoy les vamos a presentar, aunque seguro que ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes ya lo conocen, al nuevo presidente de la Cocina Económica, Antonio Tostado. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias a vosotros. Presidente, desde hace unos días de la Cocina Económica, me imagino que todavía aterrizando. Sí, bueno, presidente electo todavía, hasta el lunes no tomamos posesión, la nueva junta, pero bueno, ya poniéndonos y al día en todas las cuestiones y preparando el relevo. ¿Y qué tal van? Los primeros días que me imagino que son los que más cuestan quizás. Bien, pues bien, atareados, pero con bastante ilusión. Partimos con la ventaja del gran trabajo que ha hecho la junta anterior. entramos en una situación muy buena en el sentido de que, bueno, tenemos unas cuentas saneadas, tenemos unas instalaciones en, bueno, unas condiciones muy buenas. De hecho, acabamos de aumentar la capacidad hace un par de meses de 140 a 200 comensales. Se han hecho unas odas importantes. Recuerdo que nos lo contaba Rafael en la última entrevista que tuvimos con él. Sí. Y que, además, premonitorias, casi podíamos decir, porque se está aumentando peligrosamente el número de usuarios de la Cocina Económica. Pues sí, efectivamente, para nosotros esta situación, desde luego, es una situación nueva en este último año, pero especialmente en los últimos meses hemos pasado a tener el doble de personas que acuden a nuestras instalaciones y, sobre todo en los últimos meses, ha habido un crecimiento bastante importante de gente en torno a un 70%. Con lo cual, de hecho, si no se hubiera cometido esta reforma, esta ampliación, ahora mismo no podríamos atender ya, de hecho, a algunas de las personas que vienen. Bueno, pero afortunadamente, como comentábamos, ha podido hacer... Y aún tenemos, aún nos queda un pequeño margen de capacidad en cuanto a capacidad. No sé si tenéis miedo a que, como comentabas, ese margen, ese pequeño margen, porque además tampoco es muy grande, porque nos comentabas 170, 173 personas ha habido en algunos días de la semana pasada, no sé si tenéis que en algún momento os podáis ver realmente desbordados. Claro, porque aquí, es decir, a pesar de que siempre en este tipo de comedores siempre hay unas pequeñas variaciones, dependiendo, bueno, pues a veces del momento del mes o de la semana incluso, pero sí que hay una tendencia al alza. Hemos llegado ya a la cifra récord de 173 usuarios este viernes y la capacidad que tenemos es de 200, 200 personas. Supone un reto porque nos va a suponer un desembolso bastante mayor, efectivamente, la partida, sobre todo lo que se refiere a la partida de víveres, que junto con la de personal es de las mayores o de más importancia que tenemos. En ese sentido, vamos a intentar, y lo estamos haciendo, recordando, gracias muchas veces a vosotros, a los medios, llegar a los ciudadanos para recordarles la importancia que tiene ahora mismo su apoyo. La institución se basa, está respaldada por la increíble capacidad de solidaridad del pueblo de Ferrol. Me sorprendió cuando entré, al ver las cifras reales, es decir, muchas veces hablamos del apoyo y parece como algo más así, pero cuando entras en cifras, cuando ves las relaciones, el esfuerzo que hace la gente, y además que ellos también están en crisis, es decir, nos afecta a todos en mayor o menor medida. Muchas veces estamos hablando de jubilados, de prejubilados, y gente que está redoblando, efectivamente, y están atendiendo a esa llamada. Gracias a eso, estoy convencido de que lograremos dar cobertura a esta situación nueva, que es, desde luego, todo un reto para nosotros. Sin duda, me imagino que será el mayor reto que se plantea la nueva directiva, pero no sé si ya estáis pensando un poquito en los objetivos a corto y medio plazo que podéis llevar a cabo. Pues sí, bueno, la verdad, lo primero, hacernos con el relevo, es decir, hacernos con el trabajo, hacernos bien con todos los entresijos y demás, la verdad, se está haciendo un muy buen relevo. Gracias a Dios, tengo también unos colaboradores magníficos, gente de mucha valía y muy entregados. Y, bueno, sí que tenemos varios objetivos. El primero, bueno, pues, claro, somos una institución de beneficencia, y, por supuesto, nos toca, pues, pedir y seguir pidiendo, pero sí que la gente está respondiendo. Están, y todo el mundo, nunca me cansaré de repetir que no hay, aquí no hay ayuda pequeña. Es decir, desde la persona que, con un esfuerzo seguramente, viene y nos entrega una bolsa de, una bolsa de víveres, hasta una pequeña o muy pequeña ayuda, pero todo eso suma, y al final del año, uno cuando ve una, las relaciones de la memoria, ve que todos, todas esas pequeñas aportaciones suman un gran, bueno, pues, una gran contribución, que es sobre la que, sobre la que nosotros podemos, podemos trabajar, claro. Y no sé si nos puedes adelantar algún otro reto, algún otro objetivo que os planteáis. Bueno, pues, el objetivo es estar preparados para llegar a ese tope, es decir, al límite de nuestra capacidad, ¿no? Estamos intentando reforzar la plantilla, completándola con algún personal que quedaba, y incluso sumar una persona durante estos meses, aún con carácter eventual. Para nosotros esto sí que supone un desembolso importante, el tener, o sea, el pasar ahora mismo de siete empleados sería a un octavo, ¿no? Estamos intentando, bueno, vamos a aprobar estos meses, vamos a ver cómo, si conseguimos aumentar nuestros ingresos, por otro lado, también tenemos pendiente la ayuda que el municipio venía prestando a los comensales, ¿no? En ese precio simbólico, a ver si conseguimos, bueno, llegar a un acuerdo estable con el ayuntamiento que permita, bueno, pues, una regularidad, ¿no? En ese, en eso, en ese pago. Y, por supuesto, también incidir, o sea, hacer hincapié en nuestra principal fuente de financiación, que son los socios. Vamos a intentar aumentar en la medida de las posibilidades ese número de socios, son muchos aquí en Ferrol. Quiero matizar también que hablo de Ferrol y alrededor, es decir, prácticamente esta institución afecta a toda la RIA, y toda la RIA es la que se vuelca en su apoyo, empresas, instituciones y, sobre todo, los particulares. Comentabas, por el volumen de trabajo, pues, a lo mejor os veis en la necesidad de tener que contratar a una persona más para que pueda echar una mano, claro, se supone un desembolso enorme de dinero, porque hay que pagar, pues, eso es un salario, una seguridad social, y además, claro, conforme van aumentando también los usuarios, eso también implica otro desembolso de dinero. ¿Cómo lo estáis afrontando? ¿De momento bien o a lo mejor prevéis que dentro de poco pueda llegar a suponer un problema? Pues, bueno, podría llegar a serlo, no nos vamos a engañar, podría llegar a serlo. De ahí la importancia, bueno, pues, de asegurar, por un lado, las ayudas que teníamos comprometidas y, por el otro, de intentar concienciar a la gente de esta nueva situación. Creo que es una cuestión bastante importante. Yo creo, como decía antes, la crisis, desde luego, está afectando a todo el mundo, a empresas, a mucha gente, pero, desde luego, en estas situaciones, los que siempre salen peor parados son, es decir, es la parte más débil de la sociedad. Es, bueno, pues, esa gente que queda ya fuera de las prestaciones, son esas familias que empiezan a a llegar a una situación bastante precaria y es por eso por lo que no nos debemos descuidar.